Buenas tardes, aprovecho que se hizo un voto de silencio y los saludo, les doy la bienvenida, yo soy Francisco D'Angelo, soy el presidente de la institución, estamos acá con el secretario Luis Converger, vicepresidente Raúl Beltrán, esta es una más de las tantas presentaciones que queremos hacer para un poco revitalizar esta institución, queremos agradecerle a Alejandro Chivó, historiador de Bernal, que nos va a contar un poco la historia de estas quintas, y bueno, aprovecho para invitarlos a que nos sigan en Instagram, estamos haciendo presentaciones de obras de teatro, genias, hay folclore aquí, hay una profesora de ritmo latino, yoga, en fin, se van a sumar dos actividades que queremos que las disfruten el barrio, y si hay alguna propuesta también, bienvenido a hacer, así que les agradecemos la presencia, y cuando el profesor lo digo, a que inicie la charla. Muchas gracias. Los vamos a invitar, si quieren, a tirar la planchita con los muertos para apreciar la cuota anual, es un lugar, estamos pagando mil pesos por año, así que, para que puedan utilizar esta presentación. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Guillermo Mármol, me presento, soy coordinador este año de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, ¿sí? Y tengo el placer de presentar a nuestro compañero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A nuestro compañero, Alejandro Figuador, vamos a contar un poquito, Alejandro es miembro de la Asociación de Historiadores de los Quilmeros, es también integrante de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, y fue coordinador de la Junta durante el difícil año 2020, el año de la pandemia. Ale fue, entre otras tantas cosas, el impulsor de la modernización y sobre todo la digitalización de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Hoy la página web de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, en gran parte es gracias a su aporte, lo mismo con todo lo que tiene que ver con las redes sociales de la institución, ¿sí? Y las charlas, que en su momento, justamente a razón del encierro forzoso, fueron virtuales, ¿sí? Y que hoy, por suerte, podemos volver a disfrutar en forma presencial. También Ale es el creador y administrador del Grupo Bernal, su historia y su gente, en Facebook, ¿sí? Un grupo muy activo que invita no solamente al recuerdo, sino también a los aportes que los propios vecinos de Bernal entregan. Y, bueno, lo más novedoso, y si me permitís, Alejandro, de vanguardia, es lo que acaba de avisar en redes, seguramente ustedes lo vieron, que es hijo de Bernal en cinco minutos, ¿sí? Está explicando a través de distintas entregas, ¿sí? En un caso muy breve de tiempo abordar cuestiones muy importantes para el desarrollo del distrito y de la localidad, fundamentalmente, como el caso de la llegada del ferrocarril, las invasiones inglesas también, o el último de los episodios que tiene que ver con la presencia de Gardel, ¿no? En Bernal, ¿sí? Ese es el más reciente. Así que, bueno, aprovechamos y los invitamos a todos a sumergirse en la virtualidad y profundizar un poquito más sobre este tema. Y, bueno, hoy tenemos una charla hermosa, es un lujo que Bernal pueda contar en la actualidad, ¿sí? Con un historiador del peso Alejandro que, sí, claramente, invierte gran parte de su tiempo para que después en el futuro podamos gozar del patrimonio histórico de la localidad, ¿sí? Así que, bueno, sin más preámbulos, te vamos. Paso, ¿vale? Bueno, gracias, Gisio. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Para mí era una charla sobre Barrio Parque, o sobre la prehistoria de Barrio Parque, como es esto, como se conformó, como se conformaron las quintas, que luego terminaron loqueándose y siendo lo que es el barrio. Es un poco, no solo parte histórica, sino personal, porque yo me crié en Barrio Parque, porque mi familia de Avellaneda, y cuando yo tenía tres años, se mudaron, nos mudamos todos a López Uribur, López Cinco, en realidad, López Trece es ahora, que ahora ya la casa no es más, no entrando. Yo estuve a esta a los 29 hasta que me casé, pero estoy aquí, me conozco en la zona, no en Barrio Parque ahora. Bueno, tuvo mi hermano, mis padres se quedaban con mi hermano, bueno, después, hasta hace ocho, nueve años se vendió la casa que estaba como en toda la vez. Así que, lo que ve, justo estaba, este, me hicieron un reportaje en la fiesta patronal, es una radio, la Radio Güell, y me preguntaban a los chicos de socios del aire, por el lugar emblemático para mí de la barrio, dije, a presa suiza. O sea, yo estuve toda la infancia jugando el fútbol, con el arco, un arco acá y el otro así, en la banana, a nivel de las dos bananas que había, jugando el fútbol ahí, desde los, no sé, seis años hasta los dieciséis, diecisiete, después ya uno arranca su vida por otra edad. Pero, así que, para mí, hablar de Barrio Parque, y acá también, siempre contaba, intento las charlas que puedo dar, y si puedo, darlas en los lugares, digamos, representativos. Está acá, ¿dónde podría darlas? Si no en la sociedad de fomento, o en, este, cuando di una charla sobre honor y patria, un equipo de Villa Cramer, lo vimos en el Club Juventud de Bernal, el Club de Fútbol de Bernal, tuve el gusto de invitar a la comisión de amigos de Santa Coloma a dar una charla sobre invasiones inglesas en la casona, así que, bueno, es parte de la forma en que también me gusta, si puedo, ofrecer un poco a la comunidad de lo que he investigado de historia. Así que, bueno, lo que vamos a ver hoy es, como les decía, un poco la historia de las quintas de Barrio Parque, es decir, de cómo se conformó lo que hoy es el barrio. Vamos a llegar hasta la recontra prehistoria, vamos a arrancar con eso, después vendrán, podemos tener unas cuantas fotos inéditas, digamos, que me han acercado sus, en muchos casos sus descendientes de la familia. Agradezco la presencia de Luis Torquist hoy y su esposa y su familia que están acá, que se vieron desde lejos, que es el nieto de Verónica Aramani, bisnieto de Félix, así que, bueno, muchas gracias, porque gran parte del material de la Quinta Bernal, que lo voy a explicar, me lo facilitó. Y también hay gente, bueno, familiar que no pudo venir, descendiente de Martín Bernal de Torres, que también facilitó una foto, así que, bueno, hay bastante material para ver, así que vamos a arrancar, si no se va a hacer largo, y yo suelo hacer las cosas largas, así que, peor. Como decía, vamos a arrancar con la recontra prehistoria, estas tierras, bueno, empezaron a no apoderse, o sea, a dividirse, a tener dueños oficiales a partir de la llegada de los españoles, a partir de la Fundación de Buenos Aires en 1580, en junio, y en octubre de 1580, cuantelarán reparte, este es un repartimiento de tierras, tanto al norte de la ciudad como al sur, de la Mirachuelo, bueno, la zona de Coelho y Bernal le correspondió a Pedro de Jerez y a Emilio Gaitán. No nos vamos a meter en eso, sino sería mucho más largo. Lo que sí, hubo distintos dueños, y la mayoría, no se sabe si en estas tierras, por lo menos, algunos de esos dueños hicieron, construyeron o se establecieron en ellas. En general, las estancias que se utilizaban o para cultivos, agricultura, ganadería, o también, como se ha investigado últimamente, para utilizar principalmente la costa del río para contrabando. Por lo menos dos de los dueños, estamos en una investigación donde parecía ser que estuvo el contrabando metido y por eso tenían las estancias en esta zona. Las estancias en realidad llegaban hasta la barranca, pero bueno, el bañado, que era tierra del estado, digamos, desde Caseros hasta el río, que recién a partir de la década del XX, del siglo XIX, empezó a repartirse. Era tierra de nadie, así que ahí se podía, había poca vigilancia para poder desembarcar o embarcar productos sin el control estatal. Pero, más allá de eso, todas las escrituras que uno ve de paso de propietarios, ninguno habla de una casa, de establecer un edificio, en tierras de lo que hoy es verdad. Así, las tierras que estamos hablando eran estancias de este tamaño, eran 3.000 balas de frente y una león y media de fondo, llegaban hasta la altura de lo que hoy sería la... esto está trazado muy por arriba, ¿no? Pero desde la barranca hasta lo que hoy es la avenida Donato Álvarez, y en el caso de los Santa Coloma, por ejemplo, que compran sus casas en estos terrenos en 1805, es de Avellaneda, básicamente desde la calle Avellaneda actual hasta Montevideo. Ese es el sector de Bernal, ese es el del Santa Coloma. Y la primera mención a una casa, o a un edificio construido en estas tierras, ocurre en 1824, en realidad, en base a la venta que hace Giocho Roudon, quien había comprado las tierras en 1813. Giocho Roudon era o inglés o irlandés, no se sabe, un señor de mucho dinero, se dedicaba al comercio textil en la colonia, y compra las tierras a Ventura Marcó del Ponte. La venta de Ventura Marcó del Ponte a Roudon, que en el 29 de enero de 1813, lo voy a leer, dice, más tierras que para estancia que he dicho mi empoderante, porque estaba hablando de un apoderado de Ventura Marcó del Ponte, que se había ido después de la revolución de 1810, posee por herencia propia del Partido de la Magdalena, de jurisdicción de esta ciudad, compuesta de mil barras de frente y de huevo y media de fondo, lindando con terrenos correspondientes al pueblo de los Quilmes. Es decir, en la zona donde actualmente se levanta Bernal Centro, Barrio Parque, esa zona, digamos, de Avellaneda hacia el sur, la casa Avellaneda hacia el sur, y no habla de que haya ninguna construcción en ella. La venta, cuando en 1824, Rojo y Ojo Arraudan de vender las tierras, las mismas tierras que había comprado, a Juan Manuel Cabot, mi historia con Juan Manuel Cabot, Rodolfo lo sabe más que yo, participó del cruce de los Andes, como de San Martín, una de las columnas que usó por San Juan, bueno, pero más allá de eso, ahí sí, y Ojo, en la escritura, dice, de venta, dice, que vendo a mi nombre, a nombre de mi representado y sus herederos, al explicado a don Juan Manuel Cabot, de este vicendario y para sí, y quien lo represente, la referida chacra que se hace en el Partido de los Quilmes, con su casa de ladrillo, monte de durazgo que contiene, dos corrales y pozo de balde, quinientas ovejas, cuatro o cinco caballos macarrones. Es decir, lo que tenemos seguro es que cuando hasta la llegada de Ojo Rodon, casi con seguridad, no había construcciones en esta zona, sí lo hay a partir de su llegada. Es factible que el inglés Rodon o se hace establecido, cosa rara porque él se le cae más al comercio, o por lo menos hubiera tenido una casa como para, o gente que le cuidara la estancia, o él mismo en algunos momentos presidir aquí. ¿Por qué es importante esto? Por el lugar donde está la casa. Este es un plano que está atribuido a la Invención Francisco Mesula, que es el que rasó el pueblo de Quilmes en 1818. Este plano es posterior, porque ya el pueblo de Quilmes está marcado, que es este, esta es la iglesia de Quilmes, digamos, que marca él. Y esta es la zona de Santa Coloma, que mostramos antes, digamos, de lo que sería la calle Avellaneda al norte. Y esta es la zona que compró Rodon, y ahí, o en inglés, como le llaman en el plano, sí, en la descripción del plano, y ahí se encuentra una casa, ¿no? Ahí está, en inglés. Ahí se encuentra una casa. Y lo interesante es que la casa está al este, de este camino, que es el camino real al pueblo de Quilmes y la Magdalena, que es básicamente la avenida San Martín, actual. Obviamente también no había, todavía. Pero se encuentra al este, es decir, se encuentra en terrenos neocóneos barrio parro. Así que es, digamos, sería como la primera construcción de la cual tenemos referencia en lo que actualmente es este barrio. Bueno, volvemos al tema, ya que no vamos a San Francisco Mesura, del pueblo de Quilmes, volvemos al tema de Santa Coloma y de Quilmes. Por otro lado, en 1818, cuando trazan el pueblo de Quilmes, se traza a un rumbo distinto, de otra forma, y eso provocaría un juicio largo, 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 entre los Bernal y el Estado, porque le sacan todo ese triángulo de tierras, tanto a los Bernal como a Santa Coloma. Los Santa Coloma lo recuperan añadiendo a sus tierras todo el bañado, digamos, desde la barranca hasta el río. Y los Bernal, que son los más perjudicados, le sacan todo esto, termina recibiendo tierras en la zona actual de Arragaña, luego de varios años de juicio. Es decir que el terreno con el que se encuentra don Pedro Bernal, que fue quien compró las tierras, digamos, estas tierras, en marzo de 1851, este es un cuadro de Adrián Corredón, finalmente lo que decía, con los terrenos que se encuentran, es con este triángulo, formado por Avellaneda, Zapiola actual, luego hubo algunos agregados, como este, y algunos agregados más, está, como bien digo, trazado un poco por arriba, pero más sobre la representación, estas son las tierras finalmente que tuvieron los Bernal en nuestra ciudad. Este, bueno, cuando uno va acá al vértice, que existe todavía este vértice, es el vértice de la tierra, ahí en Avenida Los Prunes y Avellaneda. Así que estas son las tierras que Martina Lynch, la viuda de Pedro Bernal, fallece en 1866, y luego de la sucesión, que duró un año, Martina Lynch recibe estas tierras, este triángulo. En 1874, ya había llegado el ferrocarril, el ferrocarril llega en abril de 1872, y es a partir de ahí, cuando empiezan los Santa Coloma, que ya había pasesido Juan Antonio, y su esposa, y empezaban ya a repartirse las tierras aquí al norte, digamos, al norte de la Casa Avellaneda, por este sector, empiezan los loteros. Los primeros loteros en toda la ciudad de Bernal se realizaron en la zona de los Santa Coloma, no de los Bernal. Los Bernal fueron un poquito más lentos en arrancar. En 1874, en julio, Martina Lynch, como decía la viuda de Pedro, le repartió todo este sector que se llama el Bernal Centro, o sea, San Martín, Zapiola, Dardorrocha y Avellaneda, todo el sector del Bernal Centro, a sus hijos. Da para largo, porque es la razón por la cual tenemos cuadras tan largas entre San Martín y Benigrán, etcétera, pero bueno, es para otra cosa. Este reparto es todo una charla en sí misma. Pero, más allá de eso, lo que quedó para Martina es la zona del actual barrio Parque y este triángulo en lo que se llama Barrio Parque. Finalmente, Martina, perdón, muere en 1879 y este triángulo va a quedar en poder de Félix Bernal. Esto ya estaba repartido, entonces, a la muerte, esta es la firma autógrafa de Martina, a la muerte de Martina Lynch y el 30 de abril de 1879, bueno, Félix Bernal se queda con el triángulo de Bernal Oeste, ese triángulo, que se lo que haría a principios del siglo XX y se realiza lo que es la sucesión de las tierras y eso lleva a un remate que se realiza un año después, el 23 de abril de 1880, de toda la tierra que ellos denominaban, por lo menos familiarmente, se denominaba la Gran Chacra. Por lo menos, así es como figuran todos los documentos para hablar de ellos, ¿no? Este es el aviso de remate de esta chacra, de lo que le quedaba a Martina, y lo que se realizó el 23 de abril de 1880 fue un remate arreglado por la familia, ¿no? Martina había pedido que le quede a las hijas Augusta y Martina, Martina Lynch, tenía una hija que se llama Martina también, Martina Bernal, y finalmente es comprado por Félix Bernal a nombre suyo y de Augusta, a nombre suyo de Augusta y de Martina y de sus dos hermanas, en un millón dos mil pesos. Lo que es interesante del remate, acá no se ve en esto, no se ve bien, es que describe un poco cómo era la casa, básicamente, ¿no? dice, la chacra se compone de 107 cuadras de bañado, porque ya está, ya te he incorporado lo que es el bajo, que no vamos a hablar, más 34 de terrenos altos, arreglados actualmente en 48 mil pesos, de 10 cuadras de tierras altas, también, donde están las poblaciones que es reservado para la familia, que sería donde la familia tenía su lugar, su quinta. Las poblaciones existentes a las 10 cuadras reservadas son nuevas, cuatro años, es decir, que podemos decir que no estamos hablando de la misma casa de Joshua Raudon, sí puede ser que sea el mismo lugar, quizás, se solía hacer eso, o construir sobre ruinas, o de morir y volver a construir el mismo lugar, porque ya estaría más o menos preparado con montes de frutales y protegido seguramente por árboles. Entonces, es factible que el lugar donde hayan construido esta casa nueva, de la cual después vamos a ver fotos, fuera el mismo lugar donde ocupaba la vieja casa que habíamos visto antes del inglés. Como decía, las poblaciones existentes en las 10 cuadras reservadas son nuevas, cuatro años y cómodas para la familia. El edificio principal tiene ocho piezas, otro edificio contiguo con cocina, cuarto de baño, letrinas y cinco piezas para el servicio, aljibe, pozo de balde y otro departamento con cuatro piezas para la familia, cocina, palomar, cochera, etc. Más de 2.000 árboles frutales de varias especies, jardín, alambrados, etc. Y ese arrendamiento que habla de que estaba arrendado en 48.000 pesos de terrenos altos, es decir, acá, sobre la barranca, no sé, arriba de la barranca, vencía en octubre de 1885. Es un dato interesante para lo que vendrá después, es un dato importante. Bueno, como decía, esto lo compró Félix a su nombre y a su hermana Martina Bernal y a Augusta Bernal. Y, como decía, era importante la fecha de... Ah, perdón, en noviembre, en abril de 1800, no quiero decirme a favor, no, pero el 2 de septiembre de 1880, Augusta Bernal presentó un escrito donde desiste la sucesión, por lo tanto, lo que sería este terreno queda para dividir entre Félix y Martina, entre Félix Bernal y Martina Bernal. Augusta falleció en 1889, falleció bastante joven de tuberculosis. Pero bueno, más allá de eso, como decía, la gran parte de estas tierras estaban arrendadas y el arrendamiento vencía en, como dije, en octubre de 1885 y el 22 de noviembre de ese año se produce legalmente la división de la chacra entre los dos dueños, Félix y Martina. Por eso decía que era interesante la fecha de octubre, ¿no? Félix toma todo este sector, que sería sector norte, es difícil exactamente porque no hay una calle, esto sí, esta es espora, digamos, Uriburu, desde allá, caseros, esta no es una calle que hoy esté marcada. Arranca acá, donde estoy tocando, sería, donde estoy señalando, sería obviamente Uriburu, y a la altura entre Labardén e Independencia, a la altura de lo que sea la calle Don Bosco del otro lado de la vía, que está justo en el medio entre Labardén e Independencia de este lado. Y termina en una diagonal que termina en, acá nomás, Mariano Moreno y Caseros, y Caseros, Junto, o sea, la diagonal arranca y cierre, y Caseros. Así que no es que, generalmente, a veces se escucha o se dice que está hasta Labardén, porque es, bueno, es una calle que arranca un poquito más acá y termina más acá, entonces más o menos es la que seguiría esta línea, pero la línea no es exacta. Eso le corresponde a Félix Bernardo. A cambio de esto, como ya estaba la casa construida en esta parte, Félix le entrega a Martina, porque era más valioso el terreno de lo que Martín iba a recibir, le entrega a Martina uno de los terrenos que la madre les había dado en Bernal Centro en 1874, específicamente la franja que va entre Avellaneda y el 25 de mayo, entre San Martín y Dardo Rocha. Esa franja era de Martina Bernal y se le entrega, perdón, era de Félix Bernal y se le entrega a Martina, a cambio de tener este sector que era el más, digamos, el más, primero que era el más cercano a la estación, la estación estaba por aquí, y después que ya tenía casa y edificación hecha y monte, etcétera, etcétera. Y bueno, Martina Bernal recibe todo el resto, esta tampoco es una calle exacta, exacta, sería más o menos la calle Montiagudo hacia este sector, pero bueno, también, no hay una división exacta entre los dos, entre, de la parte sur, con lo que es, o con lo que fue Villa Mafalda. De este sector no me voy a meter, más allá de que hoy forma parte de Barrio Parque, que sería entre más o menos la calle Montiagudo hasta Maceras, porque siempre se consideró, por no sé, esta época, parte de Bernal Norte, fue un desarrollo de Bernal, de Quilmes, perdón, un desarrollo de Quilmes hacia el norte, se lo dio a partir de 1910, los duelos eran otros, esto viene a cuento del trazado de Quilmes, porque estas tierras no eran de los Bernal, sino que eran parte de las quintas de Quilmes, pero bueno, sería muy largo explicarlo, no nos vamos a meter simplemente por eso, más allá de que luego Barrio Parque lo hace absorbido ese sector, en un barrio distinto y hasta fácil la década del Trenco con la neta, en la Villa Mafalda, un barrio distinto. Así que nos metemos con estos dos. En Martina, Bernal, estaba casada con José Miguel Torres Abuelo, y Torres Abuelo, bueno, tenía una hermana, que era Corina Torres Abuelo, que estaba casada con David Tesanos Pinto. Entonces, a raíz de, o sea, cuñados, en 1888, le vende un pedazo de todo este sector a David Tesanos Pinto. Este pedazo es entre la calle Moreno, Kramer, Uriburu, y, tampoco exacta, López. Muchas veces se dice que es López, que en realidad abarcaba la avenida norte de López. O sea, toda la franja de López que dan sobre López, donde veía yo, digamos, de la vereda sur, era parte de la venta de la quinta de David Tesanos Pinto. Y, en el mismo año, también, le vende al hermano de David, Jacobo Tesanos Pinto, el sector que va entre, digamos, de ahí, vamos a ver, José López, que es un poquito más para el sur, hasta más o menos de la casa de Azul. Los dos, así como, bueno, así como más o menos se conforman, finalmente, a partir de 1888, las cuatro quintas de Bernal. Una, en poder de Félix Bernal, es la quinta Bernal, como se le llamó siempre, era la quinta de la familia, originalmente, que obviamente tenía todo, con su construcción, y bueno, y fue lo primero en lo que hace. Ya vamos a hablar de eso. La segunda, este sector verde, menos este pedazo, de Martina Bernal, casada con José Miguel Torres Abuelo, Martina Bernal de Torres. De ahí después la casita. Y, allí ellos edificaron, sobre estas obras, ya lo vamos a ver bien, lo que es la quinta de Tala. Llamado así, según me han dicho, porque había un Tala muy grande en un macetero, bueno, en un lugar especial, puesto en un costado de lo que era la casona de la quinta. David Tezano Pinto y su hermano, Jacobo Tezano Pinto, tienen las dos quintas más chiquitas. Ambos habían nacido en Valparaíso, en Chile, la familia estaba exiliada, exiliados rocistas, se habían ido a Bolivia, primero, cuando arranca la guerra con la confedicción peruano-boliviana, se van a Chile y paran cerca, o sea, paran cerca de Valparaíso, donde, bueno, la madre no recuerdo el nombre de ellos, tiene a los dos, a los dos hijos, a sus hijos, y esos habían crecido, el lugar donde estaban cerca de Valparaíso era, se llamaba Quillota, y un lugar cercano, las tierras cercanas a ese pueblo de Quillota, era, a la parte, digamos, rural del pueblo de Quillota, se llamaba Rauten. Entonces, esta calle, esta quinta, David la llamó a Quillota, y Jacobo llamó a la suya Rauten. Así son, esas son las cuatro quintas con las que, este, se conformó, esa fue la forma en que se armaron las quintas originales de Valparaíso. Esta gente venía acá, no es que la tenía así, bueno, después vamos a ver las construcciones que eran realmente importantes. Acá hay algunas, por ejemplo, esta ha permanecido en esta por, por algunos días, la distinguida Senada Magdalena Magdalena de Verrán, estos son diarios semanarios locales de Verrán, en la Unión, en el Parroquial, o Crónica, después, o sea, ya que nosotros pasan la temporada de verano, la señora Martina de Verrán de Torres, abuelo, y Cristina Torres, abuelo de Bosch, y familias, una de las hijas, acá va a ser el piscito Bosch, también, viejo vecino, o aquí también, desde hace algunos días, han fijado su vecindista de la localidad, el doctor Tizanos Pinto, no sabemos cuál de los dos, antiguos y beneméticos vecinos de Verrán, creo yo que es David Tizanos Pinto, que fue el que más se mantuvo en la localidad, creo que Jacobo lo pendió antes. En este libro, es un libro que les recomiendo, es difícil de conseguir, pero en la página de la Junta de Estudios Históricos lo tenemos para bajar en PDF, es el primer libro que se escribió sobre la historia de Bernal, el primer contado a Pedemonte, descendiente hijo de Agustín Pedemonte, breve reseca de hechos y acontecimientos que hacen a la historia de Bernal, en la década del 70, pero bueno, allí cuenta bastante y describe a los vecinos, y dice también lo que hacían ellos, como él los recordaba, él los vio llegar, los vio llegar con sus guardapolvos para protegerse del polvo, obviamente todo tierra, el campo, bajar del tren para protegerse del polvo, que los más chicos, eran divertidos a las carreras cuadreras, o andar a caballo, iban hasta el río, o iban hasta el Hotel Las Delicias en Androgué, La Delicia, en Androgué, el campo también para llegar hasta allá, obviamente, y hay también algunos casos, por ejemplo, uno de los tessanos Pinto nació, no recuerdo el nombre, nació en Quilmes en 1890, seguramente la familia estaba acá residiendo, en general lo utilizaban como residencia veraniega, se iban en Buenos Aires durante los meses de verano y venían para acá, así que no hay gente que la tuvo solo para aprovechar comercialmente, aunque en el caso de la Quinta Verna, en el caso de Tara, que eran las mayores extensiones, arrendaban parte de las tierras, en el libro del ingeniero Xi'an, sobre la historia del barrio Parque, bueno, él le cuenta recuerdos de vecinos que hablaban de distintas quintas que tenían los Mocagata, los Gullos, que estaban más que nada de lo que usara la calle Kramer hacia la Barranca, porque en general la mayoría de las casas todas estaban bordeando la vía del ferrocarril sobre la calle Kramer, ahora vamos a ver la ubicación de cada una. Para eso vamos a empezar con la Quinta Verna, justamente la primera, la más antigua, si uno quiere, el edificio más antiguo, según decía, de 1875, 1876, pues en 1880 decían que tenía cuatro años, vamos a suponer que más o menos el aviso era real, esto decía la verdad, está ubicada la casona principal, ahí se la llega a ver, en lo que hoy es en el cuarto de la alzana de Anfunes y Kramer, esa esquina. Hoy ya no quedó nada, lo último que había de esa casona, que era, en realidad, ahora le voy a mostrar, ahí vamos a hacer un acercamiento, esto es un acercamiento aéreo que hizo la base de Punta Indio en mayo de 1934, voy a mostrar una foto más grande de esto, esta sería la quinta, ya parte de Barrio Parque, parte de la Quinta Verna estaba loteada, ya arrancaron los loteos en 1931, así que algo de construcción había, la casona todavía estaba y este sector, que tenía una entrada y un lapacho inmenso, que el ingeniero Cian lo calculaba arriba de 100 años desde ya, sobre la calle Kramer, que es esta, esta es de Anfunes, fue demolido en el 2015, me acuerdo que el lapacho lo tiraron abajo un domingo, no sé, más allá de que estaba dentro de la propiedad, y la casa también, hoy creo que es un portón de ladrillo y chapa y hay, creo que hay garage, creo, al lado de unos duples, está acá nomás, sobre Anfunes, sobre Kramer, entre Anfunes y Saez Peña, de la mano izquierda, pero bueno, esa era lo que Firpo ubicaba esto como la casa de los caseros, una de las construcciones que hablaba ahí, la casa de los caseros. La casa principal era esta, de la cual vamos a ver algunas fotos, ahora algunas fotos son, como dije, fueron cedidas o me compartían muy gentilmente por Luis, por Luis Turquist, y otras fotos son de cuando la casa fue sede del hogar de la escuela de Don Bosco, el hogar está en la calle de Don Bosco en la barranca, digamos, va llegando a la borrocha, tuvo su sede desde el año 37 hasta el 45 acá en Barrio Parque, en esta casa. Ahora vamos a ver algunas fotos de eso. Bueno, se entraba, la mayoría de ustedes deben saberlo, porque aparte hace años en Ingenio Oceano y la sociedad de Fomento la señalizó, se entraba por los pilares de la vieja barrera de Anfunes, ahí están, todavía, esto es una foto media vieja, creo que ahí está más pintadística, igualmente están ahí, ya estaba el cartel este famoso, de Juan, ni a mi llamo del cartel, pero los pilares están, están todavía, están sinarizados. Esa es la entrada de Carroac, por eso estaba la barreta. Y bueno, para mostrar la casa, vamos a empezar con la foto del flyer, no sé si ustedes vieron el afillo del flyer, la promoción que hicimos, esta es una de las fotos que le compartió Luis, está coloreada con inteligencia artificial, o sea, digitalmente, y esta es la galería que daba al río, digamos, mirando, la calle estaba sobre, sobre, esta sí, la galería que va, que mira a Gramer, o sea, para el lado del río. Después la otra parte de la galería que miraba a lo que es este, Uribú. La foto original es en el río negro, y es esta, es un poco más amplio, se había cortado para eso, y es esta. Aquí hay, yo no sé, esta si no será, no se sabe quién es, no tienen referencia a la foto, no sé si no será Verónica, Verónica, esta, no, me da sedación, pero bueno, no tiene fecha, pero obviamente estamos hablando de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, seguro. Otra de la misma galería, más hacia el lado del río, con el jardín de la cazora de fondo, y se ve un tanque también aquí, otra más, de la misma galería, hay una fuente, también hay una galería de Meda Río, en esa misma galería, pero ya en el 37, antes de la inauguración del hogar y escuela Don Bosco, el párroco de ese momento, el padre José Ochoa, bueno, sacaron unas fotos antes de la inauguración, que son las únicas fotos del interior que tenemos, interior remozado para lo que era una escuela, ahora el frente que miraba las vías del ferrocarril, digamos, también sin fecha, era muy similar, luego esto fue cerrado, nos damos cuenta en la siguiente foto que lo está, tenía un aljibe, esto luego se convirtió en un patio, un patio de juego para la escuela, aquí está, esto es agosto del 37, en la inauguración, nos damos cuenta porque aquí están estas dos ventanas, del otro lado hay una sola, aquí también hay dos ventanas, pero esto fue cerrado con, pareciera ser portones y vitrales, y aquí ya hay un patio, lo que es todo este jardín, ya no estaba, era un patio, porque eran construcciones agregadas también, que quizá, esta construcción quizá estuviera, acá no llegaba, en el interior lo que tenemos son fotos del colegio, esto es el año 43, bueno, están ahí, los pobres chicos, está ahí al 37, antes de la inauguración, seguramente, una vez nos puso en el grupo y me decían, que raro ya Mickey y Donald, no, Minnie y Donald no en esa época, pero bueno, estaba, la foto es clara, así que no, la foto es pato, no es, pero bueno, este sería, pinta ahí otra foto, también, es el cobrorro, las baldosas, clásicas de la época, acá, el mismo patio, grande, en una fiesta de navidad, fin del año 43, digamos, la misma vista, mirando a las vías del ferrocarril, y lo que antes era el jardín, bueno, todo el patio de juego, y esta, nos despedimos de la quinta Bernal, digamos, con esta foto, por el ojo, que es, a mí me encanta, solo es Bernal, en Bernal, por eso es que me gusta, ¿no? está, voy a decir quiénes son, porque aparte está atrás, algunos no sabemos los nombres, pero, este es Félix Bernal, este que está acá, esta es Verónica Bernal, su hija, esta es Magdalena, Magdalena Bernal, la esposa de Félix, ambos reposan, en el atro del año pasado, en el atro de la iglesia, de la estación de la guardia, están las cenizas de ambos, luego de una colaboración que hicimos con la familia Estón, y la familia Bernal, quien les ofreció atraerlos, y hacerlos reposar en el pueblo que eso, fundar, la ciudad, eso fundar. Y este es, bueno, estos son hijos de Martina Bernal de Torres, por lo menos así dice la foto, la parte de atrás, digamos, las referencias, y este es José Miguel Torres Aude, está en la quinta de los Bernal, de visita, seguramente, leyendo el diario, va a un plano, va a un plano, por más que lo amplíe, no se ve que, no se llega a ver bien qué es eso, ahí lo están leyendo, pero bueno, la referencia es en 1905, pero José Miguel faceció en mayo de 1900, así que esto tiene que ser fin del siglo XIX, la foto, seguro. Y bueno, a mí me encanta, porque ya como dije, no son los Bernal en Bernal, no sé si hay otra foto de los Bernal en Bernal, por lo menos de Félix y de Félix, Verónica y Malena, Magdalena. Bueno, terminamos de recorrer lo que es la quinta Bernal, vamos a pasar un poquito de recorrer el Tala, acá hay menos fotos, lamentablemente, igual algunas son inentas también, propiedad, como dijimos, de Martina Bernal de Torres y de José Miguel Torres Abueo, aquí estaba la casona, justo sobre el límite norte, a la altura de la calle Don Bosco, digamos, de Don Bosco y San Martín. Aquí frente, estaba justo frente a frente a lo que era la Porchévera, la residencia de Don Típez de Monte, que tampoco está más en la década del 40, así que, en referencia, pero bueno, si uno quisiera saber, sería más o menos, sí, sí, no es la calle exacta tampoco, pero bueno, es entre Abadén y estaba la independencia. Nos vamos a acercar un poco, ahí está la Porchévera, justamente, y acá está la calle Don Bosco, por eso, esta es el Tano, que como se ve, la quinta, básicamente, que esos utilizaban, era este sector, más o menos, quizá, bueno, quizá, de una pavada y este sector también, pero aquí es como si se cortara y más hacia el oeste, digamos, más hacia el este, perdón, más hacia el río, era más bien, se ve que está como sembrado, era más bien, tierras arrendadas, lo que eran las quintas que nombraban antes, de Boca Gata, de Gullo y de otros, de otros arrendatales, que es de ahí donde los primeros pobladores de Barrio Parque consigan la fruta y la verdura, según cuentan, yo cuando llegué, ya estaba Fachín, en la Maciel de Agustín, ya, ya, ahí no, no fue, son los que me acuerdo, por lo menos, pero bueno, también se ingresaba, se ingresaba por Moreno y todavía está el cartel, que dice, que puso la Sociedad de Fomento, que dice, antigua entrada a Quinta Altara, por Manuel Moreno y las vías, y tenía dos, este, dos pilares iguales que los de la, que los de la entrada de, ah, de la Quinta Bernal, que lo vamos a ver ahora en esta foto, esta foto está sacada, esto es a Piola y San Martín, en el año 20, no había nada en esa región de San Martín, en esta esquina, bueno, la procesión que viene por las fiestas patronales, y en el fondo, lo bueno es que, acá se llega a distinguir la Altara, y en el fondo, lo bueno es que se ven los pilares, estos son los pilares de entrada a la Quinta Altara, para este lado Altara y para este lado Quijota, cuando lleguemos a Quijota, vamos a ver su entrada también, si estos eran los pilares de entrada, iguales a los, a los que están todavía, este lado ya no sobrevivieron, esta es una foto del parque de Altara, nevado, en junio de 1918, apareció en Calas y Caretas, la nevada que hubo hasta el 2007, fue la única nevada que había ido a Buenos Aires, por lo menos registrada en el siglo XX, en junio del 18, esta es otra foto del parque de Altara, estos son de folletos de loteos, porque no está en un buen estado, pero bueno, sirve para mostrarlo, otra foto del parque de Altara, que se ve parte de la casona, y la arbolega, y esta foto sí la publicó Firpo en su libro de recuerdo del viejo Orrán, y acá hay una foto que, esta foto está publicada en el libro del ingeniero Cian, es el Talas del Molino de 1939, este árbol es este, se está viendo la misma punta desde atrás, acá estaría lo que es la quinta Bernal, para este lado, este sería el norte, y esta foto, esta es la que sigue, me la facilitó descendiente de Martín Averral, que hoy no pudo venir, Eduardo García Sáenz, y este es su padre, Eduardo Miguel García Bosch, en 1929, y bueno, desde atrás se ve más allá del chico y del caballo, desde antes se ve parte del tala también, esta es la, eran dos iguales, una de este lado y la otra es esta, de los dos lados, sí, otra foto de la familia, ya en 1938, la familia Bosch, en el tala, los Bosch eran un incidente directo de los Bernal, a ver, lo voy a, lo voy a, lo voy a ver, lo voy a reclotear, hasta acá no tenemos referencia de quienes son, pero bueno, la casonera, mucho más moderna, digamos, y mucho más importante que la, que la de la quinta Bernal, pero bueno, la quinta Bernal venía, siendo, o sea, no se lo construía hace rato, esta es un poco más, digamos, más imponente, los pisos, bueno, no tenemos lamentablemente mucho más, mucho más que estas fotos, este, para mostrar el tal, pero bueno, son por los, hay dos o tres maderas que normalmente se conocen en los libros, este, si alguien llega a tener alguna, la espero, la sé, siempre estamos levando la mano, pasemos a la tercera quinta, Quillota, de David de Sanos Pinto, un, este, abogado, perdón, ah, David de Sanos Pinto, sí, un abogado importante, de la época, de Buenos Aires, y es Quillota, de la cual no tenía ninguna referencia, salvo el loteo, el folleto de loteo, y por suerte también, eh, pude contactarme con la, eh, con la, nieta del, de, que le compró a los que ya no pinto la quinta, vamos a hablar de eso después, este, y me dio un montón de fotos, así que, bueno, varias de ellas las vamos a mostrar ahora, debe ser de la quinta que más fotos tengo, junto a la quinta Bernano, eh, es una casa, bueno, vamos a verla aquí, está también ubicada, en la intersección de, Mariano Moreno y, y Uriúmuro, para hacerlo bien simple, acá nomás, tres o cuatro cuadras, por supuesto, tampoco queda nada esa quinta, ninguna de las tres hasta ahora, este, están, están en pie, de por lo de las casonas, aquí está la, 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 la foto de la misma toma aérea, ¿no? eh, era mucho más chica desde ya, y tenía una forma de herradura, digamos por decirlo de alguna forma, ¿no? eh, dos, dos corredores, de los costados, con un jardín central, y el frente, es, me han pasado esta que es, bueno, dado vuelta, una planta, este, hecha a mano alzada, acá no se lee, pero básicamente, acá estaba la biblioteca, y el, el, el living, y el salón de estar, y todas estas eran todas las habitaciones, como más o menos se disponía la casa, ¿no? está el jardín, y la entrada estaba, aquí, que sería, esta, ¿no? acá delante, está al revés. esta es la entrada, uno entraba, cruzaba la vía, que desde ahí está sacada la foto, ¿no? desde, de la vía de, de Moreno, del cruce, de la vía de Moreno, y, y hacia la derecha, estaba la entradita, de, Altara, bordeando el caminito, este, que bordeaba Oliburo, iba hasta, hasta las eras, creo, este, el camino de tierra, así, bordeaba Oliburo, pero no bordeaba Oliburo, es Oliburo, a eso me refiero, un caminito de bordeaba Las Quintas, eh, eh, pegado a lo que son las vías del ferrocarril, y acá en el medio hay un portón normal, de Quinta, y además, básicamente, pero bueno, la bordeada del Tala, es, este, más que importante, y, y, del Tala, perdón, del Quillota, del Quillota, pero del Quillota, era más que importante, o sea, de algunas, especies, después de lo que tenían, por sacarnos fotos. Este es el lateral izquierdo, del Quillota, foto del lateral derecho, se ve también una casarín importante, en el contexto de Pizarro, de Texas, eh, de una sola planta, eso sí, eh, aquí una toma del mismo lateral, esta, esta está tomada, digamos, desde aquí, por, mirando esta, este boob window, está recorriendo por ese, por ese sector, eh, está la parte de atrás, un sector, el otro sector, en el medio del jardín, con un aljibe, vamos a ver una foto del aljibe, eh, acá estaban las habitaciones, tanto de este sector, como de este sector, y de este lado el jardín, que era un jardín así, con rosales, cuidado, decía la señora, por, este, un, eh, un jardinero, que se llamaba, decían Carni, que la apreció en Mariani, después, este, por eso lo descubrimos, porque me comentó que el hijo, había estado en el diseño militar, y bueno, después descubrimos que se había, encontrado la fecha de casamiento, el hijo se lo mandé, y dice, ahora no recuerdo si Mariani es Mariani, pero bueno, este, ahí, este, y era el jardinero de, de Quillota, que no vivía aquí, vivía en el pueblo, tenía la dirección, ¿no? de Quillota, y en la casona se ve aquí, bueno, la parte de atrás, ¿no? de la misma, aquí la cancha de tenis, tenía cancha de tenis privada, varias quintas tenían cancha de tenis privada, no sé si la de Bernal y el Tala, pero, varias quintas, habían, varias quintas inglesas también, en lo que es Bernal, más Bernal Centro, y tenían cancha de tenis, la única cancha de tenis pública que había, la tenía el Club de Estudiantes de Bernal, en esa época, por la hora de la cancha de tenis privada, de, de Cepo, ¿no? Acá están los, se ve el molino, por las partes, por la torre del molino, la casa del fondo, y el rocedal, que cuidaba, el señor Carlin, y alguna de las, de las, este, de la vegetación que tenía Quillota, aloe, la aloe, así por lo que está dicho, casualinas, no son familiares de los, de los siguientes duenos, un cedro del Líbano, tomado de la casa, eucaliptus, obviamente, y aloeucarias también, hay más, había más, pero bueno, no quería tampoco, como las fotos son, me han opinado y muchos no se ven, no quería volver con esto, pero bueno, más o menos, esa es un poco la recorrida, por lo que es Quillote, nos queda la última, por lo que tenemos, para recorrerla, lo que tenemos, que es Raute, que lamentablemente, no tengo, este, muchas fotos, no hay demasiado, de Jacobo, de Sanos Pinto, es un médico, muy reconocido, la casa está, está, es la única que se mantiene, está, este, sobre la calle Paraná, entre López y, con la calle Paraná, Uriburro, entre López y Paraná, aquí está la, la, la casona, en este sector, luego voy a hablar un poquito, de lo que sería hoy, la parte de la Plaza Suiza, y eso, vamos a hablar un poquito, después de esto, pero más adelante, por lo que nos vamos a concentrar, en lo que es la Quinta, en sí, no tenemos, ya decía, muchas fotos, en el interior, esta foto es muy linda, desde la década de 50, está en el folleto de Loteo, coloreada, en la época, digamos, de la casona, una foto, ya, ya, eloteada, del 65, y, una foto, de la década del 70, que estaban todavía, las, las estatuas, bueno, las anteriores también, que me dijeron, se las robaron, yo en una charla que ya, anteriormente, que mostré esta foto, hace unos años, me dijeron, se las habían robado, las dos estatuas, yo no las recuerdo, pero, o sea, estuvieron en el chiquito, jugaba ahí adentro, jugaba adentro también, pero bueno, no sacaban fotos, les voy a sacar fotos, después de estar lindo, pero, nos pasamos el día, dentro de lo que es acá, o sobre López, o dentro del terreno, con amor, así, o bueno, no me van a poner, melancónico, y, bueno, básicamente, ese es el recorrido, por las cuatro, las cuatro quintas, llegó el momento, en que, bueno, lo que era Bernal Centio, estaba ya, bastante desarrollado, Bernal Oeste, también, a partir del principio, del siglo XX, a partir de acá, del 10, o del XX, empieza a desarrollarse, primero como pueblo independiente, a Hornos, y luego, anexado, como Bernal Oeste, a partir del 26, por lo menos denominación, ¿no? siempre fue parte de Bernal, pero con una denominación similar, oficial, y Barro Parque, seguía siendo el lugar de quintas, y lo fue hasta, hasta la década del 30, esto se mantuvo, así, sin ningún tipo de, de modificación, digamos, con esas cuatro quintas, hasta 1930, 1931, para ser exactos, Félix, fallece el 17 de diciembre, de 1910, y, 20 años después, fallece su esposo, Magdalena Magnao, el 28 de julio, de 1930, antes, del fallecimiento, posteriormente, a la muerte de Félix, pero antes del fallecimiento, de Magdalena, que ahí fue la heredera, de todos, de la quinta, Magdalena, vende, una porción, a lo que es, la compañía general de fósforos, que allí monta la fábrica de aislados, o lo que fue la fábrica financiera, luego, en julio de 1920, y, antes, en 1917, había donado un sector, que hoy está todo loteado, un sector, entre, lo que es, Ogorman, Kramer, y Uriburu, para establecer allí, la plaza Félix Bernal, esto es una historia larguísima, que también, para otra cosa, la plaza Félix Bernal, el lugar, claro, vamos a imaginarse, la del otro lado de la vía, con la papelera que ocupaba, acá se ve también, ocupaba todo hasta la vía, digamos, no es que se portaba como era en Kramer, ocupaba todo hasta la vía, entonces, y por algo, a Villa Kramer, que estaría acá, le llamaba la isla, porque estaba bastante incomunicado con el centro de Bernal, porque estaba todo el latifundio, desde las quintas, digamos, por acá, en el centro, estaba comunicado, tenía que cruzar, para llegar hasta aquí, más allá de casero, pero, entonces, para lo que era Bernal, que nunca tuvo plaza, Bernal Centro nunca tuvo plaza, gran problema de Bernal Centro, para lo que era, para los habitantes, la plaza, en este sector, era, digamos, quedaba muy a plazo, entonces, no fue una plaza que tuvo, que tuvo, o sea, que se llevó, se donó, digamos, se donó la, la manzana, o el traidor, pero nunca se llevó a hacer una plaza, en realidad, sí se llevó a hacer, en 1938, pero duró muy poquito, y posteriormente, a una cosa, Magdalena había donado, a la municipalidad, con la condición, de que, la plaza tenía que llamar, Félix Bernal, si no, los terrenos volvían, a posesión, de la familia, bueno, se inauguró, en la plaza Félix Bernal, desde el 38, pero ya en el 39, ya no existía más tampoco, después, bueno, yo me acuerdo de un circo, ya la década del 70, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, se bloqueó, porque en realidad, lo que se hizo luego, fue cambiar, se hizo un trato, con la papelera, con la compañía, que era dueño, digamos, de la familia financiera, y la papelera, la papelera, desmontó toda la edificación, que era más administrativa, que estaba, de Cramer hacia las vías, y se deserió este terreno, entonces, finalmente, bueno, se abrió Cramer, porque todo esto, estamos hablando de décadas, 50, 60, yo me acuerdo de unir Cramer, en el 70, y pico, que era de tierra, primero, lleno de cascotes, había pasado el paso con el coche, con una cuadra, así que, estamos hablando muchos años después, y la plaza se inauguró finalmente, en junio de 1979, con el nombre de Félix Bernardo, está buena, está un poquito cortada, probablemente bajo vías, pero, frente a los terrenos originalmente donados, que hubo anuencia de los descendientes de la familia, para que se trasladara, y se hiciera ese movimiento de tierra, pero bueno, así que, esta donación, bueno, la plaza se llama Félix Bernardo, en algún momento, recuerdo haber escuchado, se llamaba Estrada, como la calle, pero la plaza se llama Félix Bernardo, y luego está de vuelta al cartel, y se pasa Félix Bernardo, y todo, porque aparte era condición de la donación también, más allá que no era la tierra exacta, digamos, en los arreglos, así se hizo. Así que, lo que quedó entonces, es este sector, para lotear, que incluyó obviamente la casa, decíamos que a la muerte de Magdalena, el 28 de julio de 1930, todos los bienes que habían pasado de Félix a Magdalena, todo lo que es la quinta Bernal, pasa a poder, por su lesión de su hija Verónica Bernal, que estaba casada con Martín Torquiz, y, bueno, no sé si lo saben, como aportación al margen, el pueblo de Verónica, a cada 100 kilómetros, se llama así por Verónica Bernal, porque su esposo era los dueños de las tierras, y lo lotearon, y bueno, le pusieron el nombre de la casa. Bueno, como decía, Verónica y su esposo, reposan en la iglesia de Verónica, en el pueblo de Verónica, si no me equivoco, también llevados por los restos, llevados por la familia, como se hizo aquí con Félix y con Magdalena. Bueno, Verónica y su esposo va a ser la encargada de empezar los loteos y empezar a conformar lo que hoy es Barrio Parque. El primero de esos se hace el 4 de octubre de 1931, acá abajo, después si lo quieren ver, hay una impresión linda que tiene la institución, la Sociedad de Fomento, de todo el loteo, de todo el folleto entero. El primer loteo es este 4 de octubre de 1931, por eso en la foto del 34 ya se ven algunas construcciones, en ese sector, no en el reto de las quintas, que se noteaba obviamente todo lo que es cercano a la vía del ferrocarril, desde allá, porque siempre hay que imaginarse que era campo y senderos, no calles, y cuando llovía era barro, y cuando era verano soplaba el viento y era polvo, entonces, cuanto más cerca que estuviera el medio de transporte, mejor. Por eso también las quintas hacían lo más cerca posible de la vía del ferrocarril, como decían. Aquí está, bueno, lo que es el plano, aquí está, más grande, pero está el plano de lo que fueron los lotes, y que, bueno, creo que lo amplié, creo que es sobre la ocasión de verdad, que fue la primera parte. Lo interesante de este primer loteo, que ya está marcado todo el barrio, ¿no? Todo lo que es ese sector, toda la quinta para lotear, pero solamente el primer loteo lotea, solo está contra la vía, es que tenía dos plazas, una, la actual plaza del maestro, que sería esta, y la otra, que desapareció ya para, en el medio de los años en que fue loteando, desapareció. Se ve que alguien hablando con los torquis le ha dicho, ¿para qué vas a hacer dos plazas si puedo vender la manzana? Pero, así que duró poco lo de las dos plazas. Hubo muchas quejas del teloteo porque, como se ve en este plano, a pesar de ser un croquis, mucha queja digamos en los periódicos de la época de Bernal Centro, porque las calles no seguían la dirección de lo que era Bernal Centro, sino que eran oblicuas con respecto a, ni sequía estaban a la demantura, porque la plaza estaba lejos también, eso, que era una plaza lo más alta posible de las vías, bueno, la cuestión es que igualmente se hizo, el opio se hizo así, hubo sido interesante ver la manzana entre Levenson y Anahí Maltura, entre Independencia y Dan Funes, como hubiera sido con Levenson y Chiclana la plaza también ahí, ¿no? ¿Cómo se había armado el barrio? Después hay un proyecto interesante, voy a contar una fotito, un dibujo, nada, lo que querían hacer con estas dos plazas. Fueron un montón de loteos, en el medio de una interrupción de cerca de dos años, un problema que no está, yo no lo tengo bien claro porque no tengo información, el diario Crónica lo nombra y dice que va a agondar en eso y no voy a hablar del tema, así que me sacó la fuente principal, un problema de sucesión entre Verónica Bernal y los girales, los girales eran descendientes de otro Bernal, de Eduardo, que no metimos en la historia porque no entró, pero bueno, quién sabe por qué no entró, es un tema de familia que se resolvió igualmente a los dos años estaban loteando de vuelta, pero hubo ahí un tema, un reclamo que paró un poco los loteos en 1932 no hubo loteos, a partir del 33 vuelven a lotearse y a continuar los loteos y aquí bueno, la plaza, este es el octavo, es el último, luego hay un loteo en 1936 de remanentes de este mismo y ya la plaza se lotea en este octavo remate del 15 de noviembre del 35 la esta y la plaza del maestro queda ahí, queda la manzana para la plaza, la plaza del maestro en realidad es el fin de los 60 y hubo un proyecto que el ingeniero Océano el que dice el libro lo nombra que la sociedad de fomento no había una sociedad de fomento aquí ni esta ni la anterior digamos ni la del barrio la primera que estaba sobre San Espeña había una sociedad de fomento desde 1908 en Bernal Centro y eso se les ocurrió hacer un proyecto sobre cómo veían esos el desarrollo de un nuevo barrio jardín en lo que se estaba bloqueando y presentaron un folleto que no tengo pero por suerte el diario crónica reprodujo algunos dibujos en el año 33 y todos estos todos estos edificios estos dibujos estarían alrededor de las dos plazas es Isola Andrade Independencia Levenson y Dan Fuglia por ejemplo un colegio visto desde la plaza el colegio estaría en la barranca de Anfunes mirando hacia la plaza construcciones típicas de la década del 30 o una iglesia también todos los edificios digamos clásicos alrededor de lo que sigue una plaza un edificio municipal no de municipalidad sino de dependencias municipales vamos a mostrar todo esto cosas peores se están viendo ahora a otro lado pero bueno igualmente no va a ser esto sí recuerdo que está ubicado porque hay un croquis que no se lee bien si no lo hubiera traído pero está ubicado sobre mirando la plaza está la foto de la plaza que la plaza aparte se imaginaba con jarenes franceses acá se llega a ver algo de glorietas etcétera es el edificio del club social ubicado en Andrade entre de Apules Independencia mirando la plaza justo abajo de la barra pero bueno club social frente a la plaza eso es lo que era el nuevo barrio de Bernal era la idea que se encontraron con gente con compradores que a veces mismo el propio ingeniero Oceano lo nombra en el libro y se queja del diario crónico en la época que hay casas de lata casas de chapa casas de madera no era eso que se quería del barrio bueno gente que construía como podía mientras después iba pagando el lote y después iba construyendo la edificación digamos de cemento o de batería pero bueno cosas de la década del momento y esto es una foto de dos fotos aéreas de 1937 son pur digamos sacando para las fábricas los manófras de acá la papelera y la fábrica financiera pero se ve ya se ve todavía el resto de las quintas tanto en Tala como aquí Quillota y bueno entre los árboles el día de Rauten todas vacías digamos todo descampado y ya lo que es barrio parque empezaron a hacer en los loteos que se fueron realizando en los años anteriores en lo que era la quinta Bernal acá otra foto también un poquito más en un poquito se ve aquí la plaza del maestro y los cinco búes originales que no quedó ni medio y bueno y algunas casas que están esta casa de Anfunes y esta es no esta perdón de Anfunes y Craven que está en las primeras hay una casa bueno no tenés que ubicar esta casa frente a la plaza está todavía también sobre independencia alguna de estas dos también sobre Anfunes esta casa todavía está sobre arriba sobre Calaveras lo que pasa es que tenía toda una entrada alrededor y bueno creo que ya no la tiene pero está todavía y alguna manera va a ver eso porque me acuerdo haber recorrido un poquito el barrio con esta foto del celular y viendo más sobre los cuales estaban pero debe haber más seguro y se llega a ver también las casas de los cuales la Unqui las casas que estaban adentro de los directivos de la Fadil otro tipo de fotos de San Cran para otra exposición las puse como para ver más o menos como unos pocos años de la Pueblo Teo ya se estaba empezando a gestar incluyendo caminos que ya no están calles que estaban a medio trazadas bueno desde Andrade para allá o menos ya desde aquí para el oeste ya poco había pero de Calavera ya medio empezaba a arreglar la edificación pero bueno vamos a ver ahora lo que serían los loteos de el Tala que fue la segunda quinta grande la segunda quinta en la que lo te hace esta familia de Torres Agüero esta es si este es Martina Bernal y este es José y Miguel Torres Agüero que habíamos visto más anciano en la foto en Internet lo único que he encontrado genealógicamente son dos hijas y un hijo de fallección muy joven aquí hay cuatro hijas así que hay dos que no identifico en realidad no sé quiénes serán ninguna de las cuatro pero supongo por edad que esta vez es María Susana que nació en 1865 solo por digamos por altura y por por el cuerpo el tamaño del cuerpo y la otra será María Cristina que nació un año y medio después en diciembre de 1866 de las dos María Cristina es quien tomó las riendas al fallecimiento de Martina a Bernal ¿se acuerdan el aviso anterior que había venido Martina con su hija María Cristina Bosch? Bueno María Cristina se casó con Alberto Bosch Alberto Bosch fue este un presidente de la caja de conversión el antecesor del Banco Central que no está tan tan de moda hablar de estas cosas el 1913 falleció el 24 de diciembre de 1915 esta es una placa acá en el cementerio de la Recoleta en la bóveda de los Bernal y bueno y nombro a Alberto Bosch porque la calle López tuvo ese nombre hasta hasta digamos todavía hay algún cartel en la nueva casa que dice Alberto Bosch mi mamá mi padre llegaba a los servicios en la década de 70 y 80 como Bosch todavía en la casa desde el año 58 creo con el gobierno radical la intendencia radical de Rodolfo López si no me equivoco ¿no? de Rodolfo López en el 58 creo que sí bueno el intendente creo que sí que le ponen José López a la casa intendente José Eduardo López está la placa todavía en López y Levenson que explica el cambio de nombre pero bueno digamos los Bosch a través de María Cristina de Cristina Bernal de Torres de Cristina Bernal perdón son los que toman la posesión de la quinta no tengo ahí la verdad la descendencia documentada ni con escrituras ni con nada de eso pero bueno por el nombre de las casas y por todo y por fotos lo podemos deducir que fue así ¿no? y el 22 de octubre de 1944 en realidad 10 años después o sea la familia lo siguió aprovechando como vimos la foto de la familia del 38 39 como debe ¿no? el 22 de octubre del 44 se lotea lo que es el primer loteo de la quinta altana hoy parque Bernal era una una extensión grande y bien provista de árboles por lo menos en la parte principal donde estaba la casona se lotea también la zona cercana acá está la zona cercana entre directorio o Levenson y las vigas estas son las dos finitas chicas ¿no? esta es la primera parte de se lotea de ese sector tiene mucho éxito el loteo como también han tenido éxito en los loteos de la quinta Bernal el segundo loteo incluye el resto de lo que sería el barrio lo que sería la quinta el 18 de marzo del 45 acá sí se ve bueno la calle el nombre de la calle es que después cambiaron ¿no? Guido Hispano pues es para nada Alberto Bosch que hoy es José López como dijimos Bernal de Torres que es esta que bueno cambió en el 96 que no sé inexplicable como cambió por Frank López Beltrán eso se llamante los nombres locales y la verdad que cambiaron fue en el año 96 yo no tengo el posible la ordenanza para ver si hay algún fundamento de eso pero bueno no lo termino hay un cartel con Bernal de Torres y la plaza que es la plaza de La Paz que antes fue el gobierno municipal que aquí también dice plaza eso por lo menos en el loteo pretendía que el nombre fuera Bernal de Torres también a eso si no se dio Borilla pero ya desde el principio y final el último loteo fue en junio de 1952 que fueron revanentes de este loteo anterior ¿no? que hemos traído principalmente los lotes más bajos contra Avenida Casero y algunos revanentes que iban quedando en otras manzanas así que ahí más o menos es lo que fue el loteo del Tal entre el 44 y el 52 pasamos a Quillota que fue la primera de las dos quintas chicas en lotearse esta es la familia de David de Sanos Pinto esta es Corina Torres Agüero la cuñada de Martina Bernal 13 hijos tuvieron acá está David de Sanos Pinto la problema importante quizás estén en Quillota la verdad que no no sé no es una foto que me hayan pasado así que no sé dónde está tomada la foto pero bueno quizás no quizás estén en Capital en Buenos Aires en su residencia Corina muere en 1922 David muere en 1934 si no me equivoco pero antes entre 1934 uno puede suponer quizás ante el asesimiento de la esposa el señor de Sanos Pinto decidió vender la quinta en algún momento entre el 22 y el 34 la compra Donance Christy este es Donance Christy y su familia Ann Hope su esposa y su familia Donance Christy era un escocés nacido en 1862 vino a Buenos Aires conterrado por el San Andrus el colegio que todavía existe luego dejó el San Andrus expuso su propio colegio su abriga Montes de Oca San Andrus Academy y luego bueno se retiró a los sesenta y pico de años y compró Quixota para pasar sus meses de retiro aquí en Bernal Donance Christy habitó una nieta de Lorenz Georgina Christy una señora mayor fue quien se la contacté y me dio todas las fotos anteriores de Quixota y esta foto también familiar y me dio también datos sobre la familia Lorenz Christy falleció el 31 de diciembre del 43 está enterrado en el cementerio de disidentes acá en la espeleta que está al lado del cementerio municipal y su hijo Lorenz Scott el padre de esta señora de Georgina se queda junto a su esposa en la quinta hasta noviembre del 44 mientras cierran más o menos los papeles sucesorios acá hay una foto de eso por eso decía que íbamos a ver el aljibe después de la de la casa que estaba en el patio entre las dos hileras de los dos sectores de habitaciones que tenía la herradura digamos que era quillota este es Lorenz Scott esta es la esposa y acá está la señora que me dio a mí las fotos de bebé Georgina Christie y decía luego de eso se van en noviembre del 44 me contaba Georgina que se fueron al sur de la provincia de Buenos Aires porque se va el ingeniero naval a la zona del puerto de Belgrano así que luego no sabe y lo que pasó si se sabe que se organizaban fiestas en la casona o sea la alquilaban como para ese tipo de cosas y la alquilaron una familia llamada Dolan irlandeses con quienes me contactino tenían muchos datos salvo una foto que no la voy a poner porque en realidad es la pareja dice quillota arriba como para ubicarse la alquilaron durante 46 47 unos par años después y en el año 50 llega el loteo el 5 de noviembre para eso ya la casona salía demolido previamente el ingeniero social dice que la habían saqueado tanto los muebles como la biblioteca estaba en un estado deplorable digamos cuando se demuelve y se abre Bosch o López entre Cramer y Uriburu y ahí es donde queda ese sectorcito de la digamos de la parte sur de López que forma parte de Quillota que se lotea ven acá está esta es la calle López actual entre Cramer y Uriburu toda la manzana con Moreno Cramer y la primera línea de lotes la primera línea de casas corresponde también a Quillota acá está ya Raúl para decirlo se lote hace 5 de noviembre de 1950 un aviso de 45 lotes se vendieron todos se recaudó no me acuerdo en pesos habíamos sacado la conversión que me habían asurado y era alrededor de un millón de dólares actuales porque se ha recaudado por la venta de todos los lotes me contaba hace la crítica y eso no recibieron nada no sé no sabe bien cosas que habrá sido o ella no me recuerda no sabe bien qué habrá sido el reparto de la familia pero bueno algo lo habrá tocado pero no no es que se convirtió en millonario ni mucho menos fue un solo loteo a diferencia de las anteriores porque era una extensión mucho más chica una manzana y pico así que ahí queda Quillota lo que decían los primeros siete lotes a contarles de Uniburu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta mitad de cuadra fueron comprados por don Carlos Fischbach que es quien le había comprado la quinta a Jacobo Tesanos Pinto ahí hay una cuestión don Fischbach que era un industrial un ingeniero industrial muy conocido pero la firma feo las tareas mecánicas calderas bueno la palabra fue un filántropo con Barrio Parque ayudó mucho a la sociedad de fomento a la policía ¿no? Don Enri Docián cuenta que compró la quinta en 1908 me da puede ser no digo que no en algún lado yo había leído que había sido un poquito más en la década del 10 pero sea como sea fue quien compró a Jacobo Tesanos Pinto la quinta Raúl y bueno a su muerte en 1962 la quinta no quedará pero antes de eso había incorporado todo este sector que en realidad no era parte de las tierras de los Bernal sino de las quintas de Quilmes cuando había hablado antes de Villa Mafalda etcétera había instalado había instalado allí una estación telegráfica yo no estoy muy seguro de que haya sido así no es que no lo sepa lamentablemente nunca pude hablar con el Gino Sián porque yo empecé la investigación ya debo que falleciera bueno no se dio pero porque en realidad yo creo que la compañía era o arrendaba a otros dueños o era dueña de este campo y luego en algún momento Fillo lo incorpora pero no tengo fecha y nada en comparación de lo que es este sector a la Quinta Rauta que originalmente y se ve clarito acá en el 34 tenía sus límites sus límites arbolados y todo entonces arbolados la cuestión es que volvamos a esta estación telegráfica Bernal este edificio que está acá era este con las antenas aquí en 1910 el 30 de septiembre de 1910 la noche del 30 de septiembre del 1 de octubre estuvo Guillermo Marconi y tuvo comunicación telegráfica no con antenas sino con cometas con barriete con cometas donde subían los hilos para realizar recibió mensajes de Canadá y de Irlanda de dos estaciones que la compañía telegráfica Marconi ya tenía luego tomó el estado de años después y bueno luego fue lo que se trasladó según o por dos partes esto a lo que hoy es en Nuevo Quilme terminó trasladándose todo allí y esto es hoy la Plaza Suiza que fue donada por el ingeniero Fischbach a la comunidad bueno con una fecha de vencimiento don Seano cuenta muy bien en su libro como tuvieron que correr para que la Plaza Suiza no se loteara tan muero o sea también bueno llegó el loteo entonces el 29 de noviembre del 64 lo último en lotearse en Barrio Parque básicamente 68 lotes de jerarquía aquí se lotea fíjense no se lotea la casona todavía que sería esto sino los tampoco la zona de la Plaza Suiza sino todo el resto de la quinta bueno también fue un éxito también se vendió bastante este fue el único loteo que hubo el único loteo en cuanto a a lo que fue excluyendo la parte de la casona o de la casa que se loteó el 12 de diciembre del 65 allí están los 7 lotes en realidad uno, dos, tres, cuatro, cinco por los otros dos es donde Fischbach comenzó a edificar lo que iba a ser un asilo de ancianos que hoy bueno sigue siendo creo que la sede de los papeleros en donde jugaba yo en el que yo que pasó el lotes en esos dos lotes hasta que hay cosas que todavía están están todas están aquí en mi casa bueno mi casa estaba para este lado toda esta parte estaba construida todavía porque había sido loteo de Quillota del año 50 de acá para allá no es esto digamos de aquí de los departamentos como decíamos nosotros para allá estaban los dos primeros lotes que es donde hoy están los papeleros sobre López y el resto que se lotea este 12 de diciembre del 65 y que que allí mi papá compró no mi papá no lo compró acá mi papá compró el 69 se lo compró a GAM de la follería de la Bulu que se ve que lo habían comprado acá bueno la casona fue comprada por el sindicato de los papeleros muy fuerte estaba celulosa full obviamente desde 1904 funcionando hay una placa con su inauguración en la casona el 28 de agosto del 66 y eso es lo que salvó a Raute que lo haya comprado el sindicato y lo haya mantenido si no hubiera borrado también por suerte tenemos a Raute la foto hace no sanito pero creo que la pintada ahora está más pintadita que hay que cuidarla porque es el último representante del Bernal de Quintas por lo menos de Quintas de la zona de Barrio Parque que nos queda y como vimos desaparecer la casa hace unos meses y hay algunas otras casonas anteriores y ahora también hay dos casas hay dos casas emblemáticas que a mí me gustaría realmente sería fantástico preservar una es esta porque es la representante de las Quintas que hablamos hoy de Barrio Parque la otra es la casa donde estaba el Taraclub en San Martín que al lado de la casa de la vieja casona que está todavía que creo que está en vento ese evento está en vento bueno está el fondo la cuestión es que ella es una casa después de la familia Badraco pero anteriormente fue una casa de Eduardo Bernal que nombrabas un rato y es la única casa que queda en Bernal que fuera habitada por miembro de la familia Bernal obviamente está muy remodelada de ella pero bueno los pilares de entrada y todo están descritos en la sucesión de Eduardo Bernal así que sería interesante esa altura esta quizás sea un poco más fácil porque no sé si en el sindicato un segundo estuvo en PAMIA en Oficina así que está el Estado metido acá creo de alguna forma entonces quizás sea más difícil de demoler o que haga un mamotreto o un barrio cerrado ahí no sé pero la otra bueno un poco más difícil porque es privada y las cosas privadas uno protesta y todo pero son complicadas de proteger más en la situación económica no en el municipio de Quindes sino en la Argentina es muy difícil poder proteger esas cosas así que esperamos que alguna otra parte de Santa Coloma pueda mantenerse en pie esperemos que la última representante así que bueno después de 35 años entre el 31 y el 66 65 fueron 35 años loteos constantes que hicieron que esto que se ve acá descampado semipáramo que recién empezaba a apobrarse pero que tenía las quintas bien todavía bien establecidas se convirtiera en esto que es hoy el barrio parque actual el pujante barrio parque que esperemos que bueno que se mantenga hasta foro con muchos años más eso es más o menos la mejor que me ha dicho gracias gracias aplausos aplausos chau chau chau